Sí, bueno, sabíamos que este año nuevo queríamos empezarlo con buen pie. El otro día en Anoeta o en el Real Arena pudimos sacar también un empate contra un rival que estaba en posiciones de Champions. Y bueno, otro puntico más para seguir trabajando y sobre todo psicológicamente nos ayuda mucho. Sí, igual estábamos más pendientes de si se jugaba o no que del partido en sí, pero bueno, en el momento que hemos llegado aquí hemos visto que el campo estaba en perfectas condiciones. Agradecer a los trabajadores, como he dicho antes, por todo el trabajo que han hecho para que esté en las mejores condiciones posibles. Y bueno, este punto también va para ellos y para todos los rojillos que nos han animado desde casa. Sí, llevábamos en liga ya varios partidos sin dejar la puerta a cero y bueno, recuperar esas sensaciones defensivas, esa solidez. Y bueno, nos ha faltado igual ese golico a la contra, pero bueno, un punto bastante bueno y a seguir.